Disco móvil fuera de serie, el monstruo de Minnesota Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tu dale banda, porque, porque esta noche si se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo se que esta noche luz te atreve, bebe Porque si las botellas aquí no faltan, bebe Porque esta noche si se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo se que esta noche tu quieres Si tu marido no te da cariño, yo estoy pa' darte Ya basta del encierro, vístete que voy a sacarte Dile que ya conseguiste un cuido pa' el nene en mansión Y va a poner la gorda a pegarte las extensiones Y te vas conmigo, apagaste el ser Esta noche vas a volver a nacer Pa' la disco sin dejarnos ver Va a arrepentirse de sus acciones mientras yo disfruto de todas tus operaciones Así que mamá, hoy yo quiero matarte Y empezar a marcar territorio en toda tu parte Porque hoy yo quiero matarte Tú vas a ver que la receta del suero va a enviciarte Solo si te atreves y que nadie se entere Que tú y yo vamos a darle duro hasta que no se peleen Sigamos en secreto pa' que no te cele Porque si tu marido no te quiere, quiere Baby, mejor tú dale banda Porque, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, bebe Porque si la botella aquí no te va a dar Besas también Me tienes loco con tus huesos Tu boca me tiene preso Que rico estás, con sabor a fresa Pasa su lingüista, con delicadeza Tienes la destreza de hechizar mi boca No te vas el cuello y enseguida te envias locas Me da tu futuro y mi mariposita La muerte en mi barriga Quiero hacerte cositas Si no haces como besas, será todo perfecto No te llevaré, aprovechemos el momento No hay ningún 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 Besas también Besas también Besas también Besas también Ah, bebé Besas también Sexual, bebé Sexual, bebé No hay ningún No hay ningún No hay ningún No hay ningún Las cincuenta sombras de Grey, amarrarte de la cama con Grey, comenzar a las once y terminar a las seis. Quiero hacerte las cincuenta sombras de Grey, amarrarte de la cama con Grey, comenzar a las once y terminar a las seis. Déjame empezar cuando yo quiera, aquí no mandas tu silencio, presta atención bandolera, hoy a mucho placer te sentencio, en la cama seré tu juez. Voy a enseñarte el placer si te juegas, voy a abusar del poder, voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas. Esta noche mando yo, en la cama rompo yo, esta noche me entran que a mí, y solo ni te das la cuenta que no hay nadie como yo. Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de Grey, amarrarte de la cama con Grey, comenzar a las once y terminar a las seis. Quiero hacerte las cincuenta sombras de Grey, amarrarte de la cama con Grey, comenzar a las once y terminar a las seis. Si te aburres y te pones chata, recuerda que de eso se trata, voy a tocarte diferentes partes y múltiples orgasmos causales. Te estás estipulado en el contrato, ya tú me cediste el derecho, nunca has vivido lo que yo voy a hacerte, y mucho menos el tiempo que me he hecho. ¿A dónde voy? Siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco, la miro directo a los ojos me descontrol y yo no sé qué hacer, baby girl. ¿A dónde voy? Siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco, la miro directo a los ojos me descontrol y yo no sé qué hacer, baby girl. El que sabe, sabe, se burría en el maón, no cabe, cada vez que me la encuentro termino grave, es imposible hablar con ella sin que me trabe. Dice que soy el que tiene la chave, su mirada impacta, medidas exactas, de los pies a la cabeza, la muñeca sigue intacta, de atracción fatal, es algo literal. El que la mira, su frigo es el que puede tocar, de solo mirarnos ambos proyectamos algo, de lo que comenzamos va a ser para largo y en serio, haciéndolo todo a criterio, este fuego nos va a llevar al cementerio. Falta con mirarnos para desearnos, y convertir en fuego toda esta pasión, sin lugar a dudas entre los dos creamos, ese laberinto que nos encerró, pasó el tiempo y decidimos olvidarlo, pero esa no fue la mejor decisión, ahora no sé cómo volar el pasado, porque, ¿a dónde voy? A que no te atreves, a bailar conmigo, y decirle a él, que somos más que amigos, tú y yo, a que no te atreves, píjale de frente, y decíle a él, que tú me perteneces, que tú eres muy leal. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo, tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, simplemente, tú y yo. Y cuando nos vamos a parque, te digo cositas que enamoren, y si es posible regalo flores, eso le gusta y acompañarla con botella de rosera. Y cuando nos vamos a parque, te digo cositas que enamoren, y si es posible regalo flores, que a él le gusta y acompañarla con botella de no te atreves, tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Sales de pari con tus amigas sin restricciones, buscando un gato que haga bajar tus revoluciones, tú estás picueta y quieres hacer todas las posiciones, me pones mano con la carita que tú me pones. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta, ponte me así, que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta, ponte me así, que pa' eso ahí tengo una descarga. Ella sale con los fines de semana, con su pana, le gusta lo que antes, pero que la traten como dama, busca un bombero y apague esa llama, que este perreo le transporte hasta la cama. Baby, yo de ti me dejo, nos ponemos frente al espejo, la película será nuestro reflejo. Mientras más viejo, más añejo, si te pones muy fera, te enrejo, te como y después festejo. Expresiones como de retrato, tú debes tener un bachillerato en maltrato. Tu leyes y tu norma las acato, negro está en la lista de su sindicato. La ley motiva, te apaga las luces, yo te digo la receta que te seduce, pa' que abuses, no te rehúses. Lo que me pidas, baby, yo te lo voy a ti. Se pone caliente, caliente, tan paciente, ya bailando, tan paciente, caliente, tan paciente, ya bailando. Yo, esto se baila así, este perreo. Esto se baila así, este perreo. Esto se baila así, este perreo. Vamos a hacerle un remix. Se pone caliente, pa' atrás, ma' ver, boom, boom, pa' atrás, ya te voy a hallar. Que se, que se prevale pa' la fiesta, que la cintura da la vela. Más pegante al frente y que tú besate la que te está pintao. Hasta aquí a ti te duela, tú eres de mí, ve, que no te me salgas de al frente. Baila lo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente. Tú eso es pa' mí, bailándote, dispuete. Mi mano, te diré, ey, esto no para. Taquete sin conciencia, hay que meter la paciencia y no suelte en la pierna. No estamos a meterte, chula tú tienes. Esa adicción que me pone y me tiene. Se pone caliente cuando escucho este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Que ella es tan bonita, por ahí tan solita. Por esa cinturita, bailándome cerquita. Se pone caliente cuando escucho este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándome cerquita. Ella pide que la toque, a veces que la bese. Me manda razones y cuando amanece, está bien encendida. La tengo en la mira, fiera de noche, un santa de día. Baby, el ritmo se veña de tu piel. A ti te gusta y a mí también. Que no pasemos la noche dándole. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mama, oh, I love the way you're freaky in it. Mama, you got me comin' out of T.I.P. Mama, cause you look like a girl that's my dreams. Mama. Cause I'm still στη. game,eb Le gusta el sexo, en exceso, tiene protesto, me pide un beso Quítame a ti, aunque sea fancy, se pone tranqui, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso, tiene protesto, me pide un beso La disco casi todos los week-end, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, el parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele, mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le tiene Dice que le escuje, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao, que ella gana por no cabo al parecer, en distinta se mantiene Le gusta lo quítame a ti, aunque sea fancy, se pone tranqui, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso, tiene protesto, me pide un beso Quítame a ti, aunque sea fancy, se pone tranqui, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso, tiene protesto, me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente, y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un filho, una certeza para entrar, le cambié, te bailan todas las canciones Con un swing cuando se mueve, y no tiene amiga, la hija que no da la pena No se mueve, no se mueve, no se mueve Tu〜then te robaste el corazón como un criminal Baby lo no puedo negar por ti, lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, es creer criminal, tu estilo tu flow baby muy criminal Criminal, es muy criminal Criminal, recriminal, tú estilas tu flow mami muy criminal Criminal, recriminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de recriminal Baby, si miras yo le he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje Deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que te mando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto que siento por ti No puede ser legal Criminal, recriminal Tu estilas tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilas tu flow mami muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces romper la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, las cosas se nos dañan Tú, yo te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow que más Y ya mi cuerpo a ti te extraña Como bien y fuera de mí Jejeje El monstruo de Minnesota DJ P. Wibramix, The King La cumbia es cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Movimiento negra Las mujeres son tan lindas para mi Las mujeres son tan lindas para mi Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Quisiera que todas fueran para mi Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Quisiera tenerlas todas a mi lado Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfrentarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia El dos versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral Costa Norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral Costa Norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana 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 Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que en mi vida te voy enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Disco móvil fuera de serie Estás en el Facil, fuera de serie Y tú sabes quién soy Soy monatita de formatita Con alegría y con gran sabor Arco chiquita pero bonita Y me gustaría darte mi amor Soy monatita, me gusta el baile Cantó la cumbia y me gusta el sol El sol ardiente que pone ardiente A las cintas playas de El Salvador Ay, yo soy monatita Monatita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy monatita Monatita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, chiquita y bonita Ay, chiquita y bonita Ay, chiquita y bonita Mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le pido, me grita Ella Y como he enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero aprendamos de bailar Cumbia Deme suerte y se aparta Que agarra su pollera Y al mediar su cadera Soniendo alzadera Me dice baila Búscanos en Facebook Como Disco Móvil Fuera de serie Y danos like En la mezcla DJ Peewee Remix Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevará En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos Del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando De mi espalda No les pude Decir nada Ayer De mi espalda De mi espalda Sabía de mi espalda Sabía que me mataría Mi gran amor Mi gran amor Si eso no supe Si eso no sería morir Si eso no sería morir En todos los trincones De mi alma está guardada Como olvidarme Que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas Y ahora me entregas preso En el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo Por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Por no Pude quitarte la sesión Mi gran amor Mi niña Pachateame mamá A lo que hace Todo lo que hace Un hombre enamorado Por conquistarte Y no es por hilo Hice poema en tu carpeta Serenate en tu ventana Y que va No soy tu tipo Pero está bueno Y ya no sigo A mis años no me luce Ir corriendo Tras tu juventud Aquí, padre, no te odio Y por eso a Dios te digo Y por ti pido Mi niña Siempre le pido al Señor Por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueños Seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz Muy feliz Y si un día te enamorado Y si un día te enamoré Y si un día te enamoré Y si un día te enamoré Aposte los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de pivote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi tela luleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le pagan más No tienen un vacío Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras De lo mío El reto a otro duelo El reto a otro duelo El reto a otro duelo Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Ya me han informado Ya me han informado Que tu novio Es un síntico El reto a otro duelo 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 Porque sigue siendo mía 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 Y ese astronauta soy yo, y yo vivo en otro mundo, y me olvido de ti, perdona si me olvido de ti, ese astronauta soy yo. El crush, bacha, bacha, baby, y niña, caro, mi amor, perdona, que no te presto la atención que mereces, Ella vive acompañada, pero se siente sola, es siempre tan ocupado, que no le sobra amor, Ella sufre en silencio, y el pobre es tan terco que ni cuento se da, porque aunque ella llore, él vive en la luna y tiene otra prioridad, y ese astronauta soy yo, y yo vivo en otro mundo, y me olvido de ti, perdona si me olvido de ti, El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poderte tener, y busco una salida para no verme así, ay que lejos de mi lado tu amor está de mí, yo lloro y lloro al saber que no estás, con mis labios mira mami yo te quiero besar, y trato y trato por no sentirme así, pero es malo saber que ya no me quieres a mí, mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, mami no me hagas eso, sabes que te quiero, con todo el corazón, tu estómago fuera de serie, el monstruo de Minnesota, estás en el vacío fuera de serie, DJ Peewee Remix.com ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es tan candela Yo quiero ver si tú Lo tienes a capela Vámonos de fiesta Vámonos de piquete Mi mente está abierta So trae tus juguetes Los socios míos tan locos Tus amigas tan bien ricas No te hagas la guajira Deja eso en la finca Oye, vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero beber Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero bebida Ahora dame Un trago Un trago a la roca Jame dame Un trago Un trago a la roca Ahora dame Estás en el Flacrigo Fuera de fete 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Gracias.